Hey bro, tú sabes que esto es B-Nation Aquí el problema es que yo sigo pensando en ti Escucha Hey, ¿cómo te va? Yo sigo loco, loco por ti Loco con esa carita de ángel No he podido olvidarme de ti ¿Cómo te trata la vida? Me interesa El amor ha tenido múltiples caídas Pero aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Y con mi amor sanale el dolor de tu corazón Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Pa' que sepas de que esto Todavía no olvido ese mismo beso que nos dimos No tengas miedo, baby, get that shit y yo lo repetimos Todavía no olvido ese último beso que nos dimos No tengas miedo, baby, get that shit y yo lo repetimos Tú sabes como yo te amo, nadie te va a amar No sabes de lo que por ti soy capaz Te fuiste y no he dejado de pensar en ti Tú lo sabes Sigo soñando con tener una vida junto a ti Hey Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Y con mi amor sanale el dolor de tu corazón Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Pa' que sepas de que estoy Desde que te fuiste yo no soy el mismo Siento que caigo en un abismo Todo a mi alrededor es oscuro Sigo enfermo con tu amor me juro Estoy dispuesto a sanar tus cicatrices El destino quiere que seamos felices Quiere que a la noche el oído te cante Te fuiste y no he dejado de pensar en ti Decídete ya Sigo soñando con tener una vida junto a ti Eso soy yo ¿Cómo te vas? Yo sigo loco, loco por ti Loco con esa carita de ángel No he podido olvidarme de ti ¿Cómo te trata la vida? Me enteré Que el amor ha tenido múltiples caídas Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Y con mi amor sanale el dolor de tu corazón Aquí estoy yo Quiero llenar ese corazoncito con mi amor Aquí estoy yo Pa' que sepas de que estoy La decisión está en tu mano De hacerme feliz o no De hacerme feliz o no Sustancia Ya sé que no es igual Usted me entiende P-Nation, papi P-Nation, papi Directamente desde la criptonita Maña 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 Ahí veo ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hay que lo papi ¡Gracias!